Tu mujer me ama, cabrón Brera hasta la muerte Vamos a poner claro, este huele bicho La doble A Yo llenaba estadios Antes que tuvieras bigote Nunca serás bichote Tú lo que eres es un soplapote Metiendo el pie por debajo del agua Estás buscando que yo te explote Y tu mujer me dedica canciones Tú lo que eres es un sangranote El mejor tramo es dealer Primero fue esclavo, luego la ocasión Como me clave a su mujer No quiere darme mención Pa' mandoselo a bar pa' que te lleve al dealer Tú eres un barquilla, cabrón Nunca vas a ser un killer Y cuando te cruces te apago las luces Voy a hacer que te aue, que te embuce El infierno está caliente, cuido donde pise Karol todavía me piensa, eso se comenta Siempre será en la segunda opción Y no te diste cuenta Tú lo que cantabas es pop Le robaste el flow a J. Cortés Y por robarle el estilo Tendrías que darle un por ciento al mes Yo no le copio a nadie Mi piquete es único Tú eres un estúpido Deja de hacerte lo humilde No metas al público No grabaste con los Avengers Después que te dieron la mano Tú lo que eres un gusano Yo no traiciono a mis hermanos La mola es pasajera Cabrón, yo soy leyenda Mandas a atacarme a tu equipo Porque el enfrente te tiemblan las piernas Y donde te veas Yo voy a meterte Tú no matas gente No eres delincuente Tú eres una rata Nunca has sido valiente Y donde yo llego Todo grito en real hasta la muerte Esta perla tú no la tienes Este guille tú no lo tienes El respeto tú no lo tienes Vas a sentir las balas de mi FN En llenar estadios yo fui el primero En estar con Karol yo fui el primero Tú solo eres mi sombra Estás pisando mi suelo A Karol como bichote Yo la bauticé Canto mamón Tú ibas aguantando cuernos Tú eres un venao Y cómo vas a hablar de trap Si tú no eres trapero Con Nulo canto de mamón